Los seres en Navidad se sienten de otra manera. Unos están más felices y otros no quieren que vengan. Son fechas muy especiales de más fraternidad y amor. Unos y otros se miran con mucha más comprensión. Los que más ilusión sienten son los niños y adolescentes. Esperan con ilusión que vengan los magos de Oriente. Ellos han de venir para niños y mayores. La ilusión nunca termina si sabemos ser soñadores. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.